En la oficina municipal de la mujer, la oficina promueve y fortalece a la mujer. La mujer es muy importante en el desarrollo económico, social, cultural y político. Y por eso es necesario promover a la mujer y nos corresponde a todos promover a la mujer. Para que el día de mañana el municipio sea más próspero, tanto para la mujer, el hombre, la niñez y la juventud. En esta oración aprovecho este espacio para pedirles a los señores auxiliares y cocodes que durante este año podamos coordinar algunas acciones para que podamos ejecutar algunas capacitaciones en las comunidades. Consideramos que si todos nos involucramos en un proceso, los logros serán mayor o mayores para el progreso de nuestro municipio. También durante este año van a ser visitados los adultos mayores que se inscribieron durante el año 2013 en la oficina municipal de la mujer y por lo tanto pedimos el apoyo de los auxiliares para que podamos coordinar con ustedes cuando los señores vengan a realizar la visita a cada persona de la tercera edad. También la oficina municipal de la mujer está en frente de esta huerta y ahí estamos para servirles.